Sigo aquí A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que al cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene hora Ni un amor de verdad Y ahí venimos otra vez Esto es Franco Huasteco Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que al cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Luchando por tu amor Luchando por tu amor He llorado tanto más que al cielo He llorado tanto más que al cielo Lágrimas de dolor Soy incondicional He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio Y no tiene horario, un amor de verdad Gracias por ver el video